Gracias, compañeros y compañeras asambleístas, creo que esta ley expedida en 1937 en su momento se apostaba a dar una característica jurídica a nuestras comunas. Y creo que hoy, en el 2012, una ley planteada en 1937 demanda de esta asamblea, demanda de la nueva realidad, tal como lo planteaba el asambleísta Armando Aguilar hace un momento, una nueva ley integral. Y las observaciones que planteé en esta intervención van apuntadas precisamente a eso. Creo que es importante que las comunas de nuestro país, que esta nueva posibilidad que da la Constitución de Montecristo y de tener este Estado plurinacional, permita que las comunas de nuestro país tengan una ley acorde a la actualidad y también a la demanda de estas comunas. El día de ayer conversábamos en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización extraoficialmente sobre este tema y coincidíamos con compañeros como Jimmy Pinargote, Paco Moncayo, Virgilio Hernández, en entender que la realidad de las comunas se ha modificado. Y la realidad de las comunas se ha modificado dependiendo del sitio en el que se ubique. Creo que es importante señalar esto. No es lo mismo hablar de comunas si nos referimos a Santo Domingo de los Sáchilas, que están cobijadas bajo la nacionalidad sáchila y tienen sus propias dinámicas. No es lo mismo, como nos decía tanto en la intervención de Jimmy como de nuestra compañera Yolanda, cómo operan y se manejan las comunas en Santa Elena y cómo en el Distrito Metropolitano de Quito estamos hoy viendo cómo operan las comunas que están ya ubicadas en zonas absolutamente urbanas. Y para eso un ejemplo aquí está a pocos metros de aquí, tenemos la comuna de Santa Clara de San Millán, que está ubicada en una zona urbana, en donde la lógica de quienes son parte de esa comuna es absolutamente urbana. Por lo tanto, esta ley de comunas tiene que tener una mirada actual a lo que está pasando en el país y tiene que tener una mirada a la diversidad de comunas que existen en el país, dependiendo de la provincia, dependiendo de la región, dependiendo en el territorio que se asienten. Quiero también hacer énfasis en algunos temas que ya se han planteado en este plenario respecto de la confusión conceptual. Creo que hay una confusión conceptual respecto de lo que implican las comunas, lo que implican las comunidades y lo que implican los niveles de gobierno autónomos descentralizados. Creo que la ley o el proyecto de reformas a la ley en su articulado propuesto no nos plantea una claridad conceptual, que para un tema tan complejo y tan delicado que tiene que ver con interculturalidad, que tiene que ver con plurinacionalidad, que tiene que ver con mecanismos de planificación, es fundamental. Creo que es importante pedirle a la comisión la revisión exhaustiva de un tema conceptual que nos permita tener claridad sobre qué estamos normando. Me preocupan muchísimo los mecanismos de participación. La compañera María Agusta Calla ha sido muy dura en su intervención, ella señalaba sobre la posibilidad de procedimientos poco democráticos que estarían rigiendo en las comunas, tal como plantea el proyecto de ley. Creo que es grave que como un mecanismo de decisión de la comuna se establezca únicamente las dos terceras partes de la comuna en temas absolutamente complicados, como el tema de la propiedad de la tierra. De igual manera, creo que es absolutamente complejo que en las asambleas no se tome en cuenta y se considere actores claves que permitan la visibilización de otro tipo de actores que precisamente es importante en las nuevas prácticas democráticas. Estos temas de participación creo que no son menores y la comisión por lo tanto debe revisarlos. Sin duda alguna, uno de los artículos más complicados de este proyecto de ley es el que tiene que ver con la posibilidad de eliminar las comunas. Creo que una ley que busca fortalecer, que busca ubicar a las comunas en el nuevo marco constitucional de manera tan libre, sin ningún tipo de restricciones, establezca mecanismos para que la comuna pueda desaparecer. Creo que estamos atentando contra la naturaleza misma de la constitución, creo que estamos atentando contra este avance fundamental que ha tenido el Estado ecuatoriano de mirarnos desde la diversidad, de reconocer la ancestralidad de nuestros pueblos, de reconocer a las comunas, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades como un eje fundamental de la identidad nacional. Por lo tanto, este es un artículo que tiene que ser revisado. Creo que esta ley tiene que apuntar a su fortalecimiento y bajo ninguna circunstancia establecer mecanismos que permitan que la comuna desaparezca. Y en este tema quisiera plantear una realidad. Creo que es distinto entender una comuna hoy con los hijos y los nietos de quienes formaron las comunas. Posiblemente la realidad sea distinta. Posiblemente hoy los nuevos dueños de esta tierra comunal tengan visiones distintas. Pero precisamente parte de la nueva constitución de Montecristi, de entender este Estado plurinacional, es precisamente fortalecer nuestra identidad nacional. Y creo que hay que dar salidas y hay que dar mecanismos. Sin duda alguna el tema de la propiedad de la tierra es un tema conflictivo dentro de las comunas, sobre todo que están asentadas en la parte urbana. Creo que el tema de producción es una demanda que esta ley tiene que dar respuesta. Pero bajo ninguna circunstancia la respuesta tiene que ser incluirles en un mecanismo absolutamente neoliberal e individual. Creo que lo rico, creo que lo fundamental de las tierras colectivas son mecanismos de producción colectivos. El querer incidir para que estas comunas entren a una lógica de asociatividad es absolutamente riesgoso para mantener la propiedad comunal y la identidad, en este caso ancestral y comunitaria que tienen las comunas. Creo que ese es un tema que hay que mirarlo con mucha seriedad. Con absoluta seriedad. Y en ese sentido, señalar que este proyecto de reformas está al margen de leyes fundamentales que este Pleno de la Asamblea ya las ha tratado y que han sido ya aprobadas y que han sido mecanismos importantes para entender los procesos de soberanía alimentaria, para entender los procesos de economía popular y solidaria. Creo que es importante que esta ley mire estos antecedentes. ¿Cómo podemos expedir una ley de comunas que no está atada a la ley de soberanía alimentaria? ¿Cómo podemos expedir una ley de comunas que no reconoce el marco de la economía popular y solidaria que es la característica fundamental y esencial productiva de las comunas de nuestro país? ¿Cómo podemos establecer una ley de comunas que no mire el Código Autónomo de Descentralización en donde las comunas son unidades básicas de planificación que ayudan a construir una lógica de planificación de los diferentes niveles de gobierno? Creo que es importante que tengamos una mirada mucho más colectiva ya de las leyes que hemos aprobado en la lógica de entender el suma causay. Creo que es importante, compañeros y compañeras, entender que la lógica de nuestros territorios ancestrales, comunales, comunitarios y de nuestros pueblos y nacionalidades tiene una lógica inscrita en el suma causay, en el modelo del buen vivir. Le queda un minuto, asambleí. Compañeros y compañeras asambleístas, creo que no podemos hablar del archivo de la ley. Hablar del archivo de la ley posiblemente retrase un proceso urgente, un proceso necesario de que las comunas en el país puedan tener una normativa actual. Pero sí creo importante, compañeros, reflexionar sobre la posibilidad de que se devuelva la comisión y no hagamos una reforma parche, una reforma que no ponga a las comunas en la lógica de la constitución, en la lógica del nuevo modelo y que lo que hagamos simplemente es establecer mecanismos que no solucionen los problemas reales de las comunas. ¿Cuáles son estos problemas? Siguen siendo la exclusión, sigue siendo la discriminación, sigue siendo la falta de acceso a mecanismos productivos. Hagamos una ley que cambie la historia de las comunas en el país. Muchísimas gracias, compañero presidente.